Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariela Arias. Yo he sido paciente del Dr. Peralta por más de 10 años y siempre he estado muy contenta con los resultados de su trabajo. Algo que yo le admiro al Dr. y siempre recomiendo con mis amistades es la ética profesional como cirujano que él tiene y él siempre hace sentir a sus pacientes, le da confianza y los resultados son excelentes. Así que yo les recomiendo al Dr. con los ojos cerrados él es muy profesional, la ética de trabajo, como digo él siempre está viendo por qué es lo mejor para el paciente y bueno, el mejor.